Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra actividad tradicional. De los miércoles en la Casa Nacional de la Historia Insurgente, que pertenece al Centro Nacional de Estudios Históricos, cuyo presidente es Omar Hurtado Rayuksen, a quien le damos un saludo. Y renovamos el agradecimiento porque esta actividad tenga continuidad aquí en este recinto. También saludamos, la saludamos y lo saludamos de parte de nuestra Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Sandra Ulitas, y del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez. La conferencia de hoy, que pertenece a la Cátedra Libre Geopolítica y Energía, que titula Nuestras Elecciones Presidenciales en el Contexto de América y el Mundo. Bueno, esta… vamos a esperar que termine la conversación por allá. Esta conferencia se está transmitiendo por el canal YouTube, de manera que le damos la bienvenida también a quienes nos escuchan desde diferentes lugares del país y de la propia ciudad de Caracas. La ponente de hoy es la camarada Anabel Díaz H., una de nuestras más consecuentes colaboradoras e investigadoras del Centro Internacional Miranda. Ella es profesora en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especialista en Políticas Públicas, FLAX o Argentina, miembra del Centro de Estudio Simón Bolívar, productora y conductora del programa Radial Latinoamérica, La Hora de los Pueblos, que se transmite por Oyeven, 106.9 FM y la Radio del Sur. ¿Cuánto tiempo tiene ya el programa? Ah, ya va para cinco años, va para un lustro. Eso también habla de la consecuencia de la productora y directora del programa Anabel. Es productora de la serie radiofónica Manuela más Bolívar, Amor a 200 Revoluciones. Ahí tuve la satisfacción de participar del equipo que desde la producción dirige Anabel. Además, se han hecho otros dos unitarios, uno dedicado al Mi Delirio sobre el Chimborazo y el otro a la Carta de Pati Vilca. Anabel, además, es premio a Aníbal Nazoa en su decimosegunda edición, en el año 2022, otorgado por el Movimiento Periodismo Necesario. Anabel, es una camarada bastante ya reconocida en el medio de la opinión política, en el medio del análisis político e histórico de la realidad nacional. Entonces, su conferencia, repito, se llama Nuestras elecciones presidenciales en el contexto de América Latina y el mundo. La dinámica va a ser la misma. Vamos a tener la conferencia, después una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden realizar con los papelitos que le están dando las muchachas y los muchachos de protocolo. En medio de la ponencia, Anabel nos va a indicar cuándo vamos a ver un micro de Oscar Schemmel. Y nuestra habitual presentación musical a cargo de Edgar Parra no va a poder ser porque Edgar estaba aquí ahorita y vino a excusarse. Tiene que cumplir con actividades relacionadas con su quehacer. Y esas actividades a las 11 de la mañana en el INCRE no le da tiempo para estar en los dos sitios. Bueno, sin más nada que decir, vamos a reiterar la bienvenida a Anabel y escuchémosla con mucha atención. Para lo cual, propongo que los teléfonos estén apagados o en vibración, incluido el de Anabel. Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Creo que el tema es un tema que tiene relevancia en Venezuela, pero también en el continente y en el mundo. Se le está haciendo mucho seguimiento a estas próximas elecciones en Venezuela. Además que el año 2024 es un año de las mega elecciones, pues se producirán y se han producido una gran cantidad de procesos electorales en el mundo entero. Coincidiendo este año, las elecciones, bueno, que ya fueron en México, por ejemplo, que es uno de los países de mayor peso poblacional y económico en la región. Y las elecciones estadounidenses que se van a realizar en noviembre de este mismo año. En el medio de estos dos procesos está el proceso venezolano, además ya Rusia, ¿verdad? Acaba de relegitimar por un tercer mandato al presidente Vladimir Putin. El comandante Chávez nos decía, el mundo del siglo XXI que ya se asoma sobre el horizonte no será bipolar, tampoco unipolar. Gracias a Dios será multipolar. Esto nos lo dijo el comandante Chávez. Fíjense, aún era candidato en 1998. Eso fue el 12 de agosto de 1998, era candidato presidencial en una conferencia que dio en el Palacio de las Academias. Allí él nos hablaba ya para el año 98 del mundo multipolar. Y comienzo con esta frase del comandante Chávez porque realmente hemos ubicado la principal contradicción o la contradicción fundamental del mundo hoy entre la multipolaridad y la unipolaridad. De allí se desprenden o se van sumando el resto de tensiones y contradicciones por las que atraviesa el mundo, que son muchísimas, ¿no? Podemos verlo. La histórica tensión oriente-occidente, que parece también estar en un punto álgido. La tensión norte-sur, el norte global y el sur global, pero también la tensión norte-sur continental, donde Venezuela, bueno, juega un papel fundamental. El general Bolívar, como le decían en su época, el libertador, en uno de sus escritos nos dijo, el velo se ha rasgado, ¿no? El velo se ha rasgado. Nosotros con palabras de hoy podemos decir, la hegemonía se ha quebrado, la hegemonía se quebró. Y cuando las hegemonías se quiebran, todos los ámbitos, todos los campos entran en disputa. Entonces hay una gran disputa en el mundo que, bueno, se está peleando en el ámbito de las ideas, por supuesto, en el ámbito de lo subjetivo, de lo simbólico, pero también en el ámbito comercial, recordemos la guerra comercial contra China, entre China y Estados Unidos, en el ámbito financiero, recordemos que acabamos de pasar por la depresión del 2008, ¿verdad? El quiebre de un conjunto de bancos en los Estados Unidos, económica, financiera, política. Y cuando hablamos de la política, de ese quiebre de la hegemonía en el campo político y esta disputa, no solamente se da entre, bueno, los factores que apoyan la hegemonía, los factores hegemónicos de la sociedad, los sujetos que tienen mayor peso político, económico, sino también entre los pueblos. Y justamente ha avanzado considerablemente la extrema derecha y el ultranacionalismo en las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Y eso, bueno, pasa aquí en América Latina por debajo de la mesa, no le prestamos mucha atención. Ya nos decía Simón Rodríguez, nada tiene la vetuz de Europa que enseñarnos. Sin embargo, es Europa la cuna de la cultura occidental. Es Europa, digamos, el lugar donde se extendió esto que nosotros llamamos la hegemonía. La hegemonía no es solo el capitalismo, el capitalismo es parte de la hegemonía. La hegemonía no es solo el patriarcado, la hegemonía es, bueno, todo lo que significa la modernidad. Y esa forma de ver el mundo, esa forma de organizar el mundo, se da en Europa y hoy, pues, está en disputa en la propia Europa. Solo que, sí, los pueblos en Europa, y recordemos la rebelión de los chalecos amarillos en Francia, ¿verdad?, toda la situación que se ha sucedido y que se ha expresado en función del genocidio en Palestina. Y eso ha hecho que avance desde el punto de vista político justamente una división de la socialdemocracia europea que es la extrema derecha y el ultranacionalismo. Y eso se expresó en las recientes elecciones del Parlamento Europeo. Y para nosotros una muestra del desencanto de la ciudadanía por las políticas neoliberales. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, bueno, quedó sumamente deprimida, se salva con el Plan Marshall implementado por los Estados Unidos y para parar el crecimiento, la creciente aceptación que tenían los pueblos europeos, la forma de organizar el Estado de los Estados Socialistas, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos implementaron el Estado de Bienestar. Y el Estado de Bienestar es, bueno, un conjunto de derechos y garantías que todo Estado debe garantizarle a su ciudadanía. Y ese Estado de Bienestar se quiebra ya a partir de los 80 con Thatcher en el Reino Unido y se empieza a implementar las políticas neoliberales. Y de allí el abandono de la socialdemocracia, pues, del Estado de Bienestar, ahí la sumisión de las élites globalistas, ¿verdad?, lideradas precisamente por el aparato industrial militar, que es el que dirige la élite globalista y la élite económica del mundo hoy en día, y que está originando la caída en la calidad de vida y el rompimiento de la legitimidad de las democracias europeas. Eran democracias tan legítimas que la gente no tenía necesidad de ir a votar, porque había una legitimidad en el sistema que hoy se perdió. Y se pierde también porque ha cambiado la configuración de la población europea, ha cambiado, por ejemplo, la gran presencia de población árabe en Francia, de población africana en Francia, Italia, España. Y ellos, bueno, de alguna u otra manera van a expresarse en la escena política de esos países. Y se están expresando en las universidades, en los diferentes ámbitos, donde se pone en disputa precisamente la hegemonía, y donde se siente esta tensión oriente-occidente dentro, pasa a ser una tensión interna de las sociedades europeas. Esto, bueno, digámoslo en el ámbito político, pero en el ámbito económico, también se demuestra un declive de la hegemonía occidental, evidenciándose la disminución de la participación de los países europeos y de los Estados Unidos en el mercado global. Vamos a dar algunos números. Por ejemplo, para el año 2000, la economía estadounidense representaba el 20.18% del total de la economía mundial, el 20.18% un solo país, ¿verdad? Para el 2023, la cifra pasó a 15.56%, un descenso de 23% del peso de la economía estadounidense en el mundo, 2023, bajó en un 23%. En el caso de las economías europeas, ¿verdad? Para el año 2000, se suponían, tenían un peso de 20.12% toda la Unión Europea y en la economía mundial, y para el año 2023 cayó a un 14.46%, es decir, una caída mayor a la que ya tuvo la economía estadounidense. La economía europea cayó más de lo que había caído la economía estadounidense, que como dijimos, había caído un 23%. Entonces, esta disminución del peso de las economías occidentales en la economía mundial, perdón, significa un desplazamiento, un desplazamiento económico, evidentemente de eso que nosotros llamábamos las potencias emergentes, China, Rusia, India, que están ocupando y están teniendo mayor peso en la economía global. Y ellos, bueno, agrupados hoy en día en lo que se conoce como los BRIC. Es importante resaltar que la caída de la economía europea, que cae mayor a lo que cayó la economía estadounidense, es importante resaltarlo porque la economía estadounidense viene de la crisis financiera del 2007-2008, que golpeó a los mercados del mundo, por supuesto, pero fundamentalmente a la economía estadounidense. Y Europa está, pues, por debajo de ese peso que está ocupando Estados Unidos. Desde el 2022, la OTAN viene desarrollando la guerra contra Rusia y de Ucrania, usando a Ucrania como escenario de guerra. Eso lo llamaba el compañero Carlos Lanz, la proxiguar, la guerra por proximidad. Bueno, le voy a hacer la guerra a Rusia, pero la empiezo, no se la declaro yo, que se la declare un país fronterizo, que se la declare Ucrania. Y allí, esa guerra que se le ha declarado la OTAN a Rusia, ha acelerado la destrucción de Europa. Alemania, que es la principal economía de la Unión Europea, la locomotora de Europa, como la llamaban, Alemania ha pasado de representar del 4,72% del PIB de la economía mundial al 3,15%. Ha tenido una caída de 33%, y estamos hablando del 2022 para acá, en dos años. La dependencia de la economía y del aparato industrial alemán del gas ruso es tal que romper con esta relación, esta posibilidad del gasoducto que estaban creando en conjunto, ha evidenciado la caída industrial de esta locomotora europea, y, pues con ella, la caída también, ha acelerado la caída económica de Europa. Estas son las potencias hegemónicas, el grupo de los siete, de las siete economías más importantes del mundo se encuentran allí, todo lo que es el Atlántico Norte, lo que significó para el siglo XX, el lugar de mayor tráfico de capitales, ¿verdad?, el mayor tráfico de influencia política, económica, es decir, el centro del mundo se movía en este Atlántico Norte, y por eso la existencia de la OTAN. Esto se ha movido al Pacífico, y en el 2023 el comercio entre China y Rusia alcanzó un récord de 240 mil millones de dólares, pero el 90% de esta deuda, o de este intercambio, fue hecho en yuanes y rublos. Es decir, han desplazado, esto ha colaborado en desplazar el dólar de, o ha contribuido a desdolarizar el mercado mundial. Nosotros hoy vemos una Europa, bueno, todo lo que ha pasado en Francia después de las elecciones del Parlamento Europeo, ¿verdad?, la derrota de Macron, la disolución del Parlamento francés, el adelanto de las elecciones, todo esto viene marcado por esta situación, porque la guerra contra Rusia afecta fundamentalmente a Europa. Pero la guerra contra Rusia, nos decía ya el general Vladimir Padrino, ¿verdad?, para 2020, era inevitable, porque de alguna manera ellos tenían que parar la desdolarización. Sin embargo, la desdolarización no se ha parado, al contrario, se ha acelerado, al punto que algunos analistas hoy nos dicen que es posible que para finales de este año 2024, bueno, ya el dólar deje de tener el valor que tiene en el mercado mundial. Sobre todo después de la decisión de Arabia Saudita de romper el convenio que tenía 50 años de vender el petróleo saudí, que es el petróleo oliviano y la mayor reserva de petróleo oliviano del mundo, en dólares, solamente y exclusivamente en dólares. Se acaba de acabar el petrodólar. Es decir, nadie le ha descartado la muerte, pero acaba de morir el petrodólar. Y cuando muere el petrodólar, la economía estadounidense no tiene cómo sostener el valor simbólico que le han dado a su moneda. Y el dólar, bueno, ya veremos, así como votaban bolívares, ¿verdad?, pacas de bolívares, porque no tenían ningún valor, así veremos cómo van los pueblos del mundo a tratar de deshacerse de la cantidad de dólares acumulados porque no tienen un valor real, real, en la economía real. Por su parte, India, que es otro de los países BRIC, trasladó a sus bóvedas nacionales más de 100 toneladas de oro desde el Reino Unido. Ya decíamos Chávez como buen visor, ¿verdad?, de esto lo hizo con mucha anterioridad, trasladó el oro venezolano a las bóvedas venezolanas y lo que nos quedó fue confiscado, es decir, fue robado en esta fase delincuencial del capitalismo. Ese movimiento, dicen los especialistas, ese movimiento de India puede ser un preludio de una nueva moneda respaldada en oro por parte de los BRIC+. O sea, desplazar el dólar pasaba por, es decir, la desdolarización del mercado mundial pasaba por que Arabia Saudita rompiera el acuerdo de 50 años de vender su petróleo en dólar. Que India y que todos estos países que ya han estado acumulando oro, ¿verdad?, sabemos que la mayor cantidad de reservas de oro están en China, India y Rusia. Eso, para ellos poder fortalecer y salvaguardar sus economías nacionales. Y allí, a partir de ese momento, la manera de ellos empezar a pensar, o ya me imagino, lo deben tener pensado, diseñar una nueva moneda que sea en parte respaldada en oro y en parte respaldada por lo que sí tienen ellas que no tienen las potencias occidentales que es una economía real. Un peso importante en la economía y en el mercado global. Entonces, eso, digamos, viene sucediendo. Por eso, el desespero y vemos cómo el hegemón en manos de, bueno, esta élite industrial militar que es la que lo domina en este momento, ha tratado por todos los medios de parar la desdolarización, declarándole la guerra a Rusia, haciendo movimientos y cercando a China, así como primero cercó a Rusia antes de que declararle la guerra a través de Ucrania, así mismo está acercando cada vez más a China para intentar declarar la guerra a través de Taiwán. Muchos analistas hablan de una posible ataque preventivo de China para parar, ¿verdad?, las intenciones, este, digamos, eso está en el plano de lo posible. No, no soy yo precisamente la que desee o crea que eso pueda suceder, creo que ha sido contraria a la postura de China. Sin embargo, los BRICS, que viene siendo un bloque fundamentalmente económico, se ha convertido en un bloque más allá de económico, en un bloque también militar, de seguridad, salvaguardando su propia seguridad. Quizás esto no sea conveniente para países o para la región latinoamericana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos más por un mundo multipolar que por un mundo bipolar. sea BRICS, potencias hegemónicas occidentales, son dos bloques y a nosotros nos deja, ¿verdad? Nosotros hablamos de un mundo multipolar donde América Latina pueda jugar con un peso propio. Eso que visualizó Bolívar con la creación de Colombia y con la convocatoria del Congreso anfiteórico. Bolívar, creo que lo he dicho antes en otras oportunidades, Bolívar tenía una visión del mundo de 360 grados. Bolívar decía, bueno, si nosotros unimos a Colombia y a Venezuela tenemos salida por el Pacífico, cosa que Venezuela no tiene y que el Pacífico va a representar el flujo de capitales y mercancías más importantes del siglo XXI para el siglo XXI y vamos a tener salida por el Atlántico todo lo que significa el Caribe, ¿verdad? Además de ser un país amazónico, además de ser un país andino que los Andes llegan hasta el Cono Sur. Es decir, imagínense la importancia y el peso de esta potencia que iba a ser Colombia. Bueno, el crecimiento de las economías emergentes crea tensiones comerciales y desata el proteccionismo planteando desafíos estratégicos para las potencias tradicionales. Este capitalismo contemporáneo que es un capitalismo neoliberal pero que es un capitalismo que ya se encuentra en una fase delincuencial es decir, apropiate y roba todo lo que pueda, apropiate de los territorios que tienen los recursos estratégicos porque vamos a una guerra total. ¿Cuál es el escenario que se le plantea a las guerras, a las potencias hegemónicas? El escenario de la guerra total. Por eso nosotros vemos que ellos están abriendo frentes de guerra en Europa incitando a que la guerra de Ucrania y la guerra contra Rusia escale a toda Europa. Ellos están desafiando en el Medio Oriente una potencia como lo es Irán, ¿verdad? Bueno, con los últimos movimientos, pero ya lo vienen haciendo hace cuatro años, mataron a Soleimani. El pacificador de terroristas, el que logró sacar a los terroristas de Irak y colocar ya a Irak no bajo la hegemonía estadounidense, el que logró y el que intervino con Rusia para que no pudieran derribar al gobierno sirio y el que está apoyando el eje de la resistencia que pasa por Líbano, Palestina, Siria, Irak, Irán, Afganistán y Yemen. Entonces, la correlación de fuerzas en el Medio Oriente, no le es favorable a la hegemonía occidental en este momento, no le es favorable, ni desde el punto de vista militar, ni desde el punto de vista económico. Sin embargo, ellos continúan intentando que escale la guerra contra Palestina, el genocidio contra Palestina, porque a eso no se le puede llamar guerra, a todo el Medio Oriente para ellos vender armas, para ellos. Sin embargo, el alineamiento de sus principales aliados en la región, como lo son Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, con los BRIC, deja fuera esta posibilidad. ¿Me explico? Es decir, lo que ha sido Medio Oriente está perdido. Lo que nosotros vimos de los soldados estadounidenses saliendo, guindando del helicóptero, eso marcó una nueva época, una nueva era para el mundo árabe, para los países árabes. Recordemos que la modernidad se centra sobre la supremacía de las culturas europeas y las culturas occidentales por encima de todas las demás culturas. Entonces, ellos proscribieron los pueblos que ellos consideraban inferiores. Y está dentro de los pueblos proscritos, por ejemplo, los pueblos africanos. Los pueblos africanos vienen dando una pelea por una nueva liberación definitiva como la que estábamos dando nosotros desde el principio del siglo XXI, finales del siglo XX. Y esto por sacar los restos del colonialismo, por sacar el colonialismo económico, que es mucho más fuerte que el colonialismo político, en estas naciones y que ha impedido su desarrollo, ha impedido el desarrollo de las naciones africanas. Entonces, África también entra en la disputa, en este disputa que, como decimos, cuando la hegemonía se rompe, todos los ámbitos entran en disputa, pero también los bloques regionales entran en disputa. Y cuando hablamos de un mundo multipolar, también aspiran las naciones africanas a tener un polo de poder, un polo económico propio, a tener un peso propio en esta nueva escena y en ese nuevo orden mundial. En esta situación, las economías emergentes desafían el dominio del dólar estadounidense y establecen una alternativa sólida en el sistema financiero global, con la intención de fortalecer su posición en la economía mundial. El inminente colapso del dólar produciría una alta inflación y un alto precio en dólares para el oro, ocasionando, además, el aumento de materias primas, lo que favorece directamente a los BRICS, porque los BRICS tienen en su seno, abrigan en su seno a las naciones que tienen mayor cantidad de recursos en materia prima. Entonces, el presidente Nicolás Maduro ha planteado, bueno, el ingreso inminente de Venezuela a los BRICS. Por supuesto, los BRICS tenían que priorizar los países del Medio Oriente, tenían que priorizar Arabia Saudita porque eso es lo que iba a permitir el avance de la desdolarización. Pero en conjunto con eso, Venezuela, y fíjense que en esa priorización entró Argentina como posible integrante de los BRICS, lo que se ve truncado por este gobierno títere. Nosotros decimos un gobierno de las élites en Argentina ha impedido el ingreso de esta nación a los BRICS, ¿verdad? Y está trabajando para abolir el Estado desde lo que ellos llaman un anarcocapitalismo, que no es más que la fase delincuencial del capitalismo, es decir, los delincuentes similares a cualquier PRAN ejerciendo el poder directamente en las naciones. Esto, digamos que nos lleva a un escenario regional, un escenario regional que, bueno, en esta movida mundial que está ocurriendo de manera acelerada, que es posible que para finales de este año el dólar sea desplazado de una manera más definitiva del mercado mundial, América Latina juega un papel fundamental. Y por eso crece en las encuestas Donald Trump, porque Donald Trump fue y es el que dice, bueno, tenemos que volver a la economía real, tenemos que volver a producir, debemos dejar de sacar la, de desindustrializar el país y tenemos que traer las industrias al suelo estadounidense, pero además ejercer nuestra hegemonía donde todavía podemos ejercerla, que es precisamente nuestra área de influencia que es el continente. Ellos se creen los dueños del continente, entonces como este continente les pertenece en su horizonte y como lo hemos escuchado ya de la general ala del comando sur, ¿verdad? Ellos tratan de resguardar lo que hay aquí y aquí hay nada más y nada menos que los seis países con mayor biodiversidad del mundo y sabemos que las guerras de este siglo van a ser las guerras por el agua y Venezuela es un país rico en agua. Venezuela aparte de ser la primera potencia de hidrocarburos del mundo, si nosotros logramos, como lo vamos a lograr, recuperar integralmente la guayana exequiva, podemos ser la primera o la segunda potencia de oro en el mundo y estamos hablando que desplazar el dólar pasa por controlar el oro. Entonces, pues es para los BRIC, es una situación de interés mutuo, ¿verdad? Es para los BRIC sumamente importante que Venezuela pase a formar parte del bloque y es para Venezuela la posibilidad de terminar de romper el bloqueo. El bloqueo que nos han impuesto lo que hemos llamado medidas coercitivas unilaterales que no son sino agresiones a la economía venezolana, agresiones al pueblo venezolano, agresiones a la nación venezolana en su conjunto. Bueno, esto, digamos, la desdolarización por ejemplo haría que las medidas coercitivas unilaterales sean una ridiculez de papel, que no tenga sentido. lo que está ofreciendo Rusia que es una nueva arquitectura financiera y salirse de los suites y que ya no esté en manos de los Estados Unidos y las potencias europeas el mercado financiero mundial, los bancos del mundo y para ello crearon el banco de los BRIC y para ello Rusia está creando por ejemplo un banco binacional con Cuba y está planteándose un banco binacional con Venezuela esto haría añicos terminaría de romper el bloqueo. O sea, ¿para qué nosotros vamos a estar intercambiando en dólares? ¿Para qué vamos a estar mendigando dólares si nosotros vamos a poder tener un abanico de posibilidades mucho mayor en este mundo de 360 grados que nos enseñó Bolívar y que Chávez no lo retomó? Entonces, para los Estados Unidos y esto viene cada vez más atizando las tensiones, cerrando las contradicciones, llevándolos a un punto cada vez más álgido porque entonces para los Estados Unidos controlar los recursos en Venezuela ya pasa a ser un problema de supervivencia. No necesita el petróleo venezolano porque se está robando el petróleo guyanés que además es venezolano en gran medida. No necesita el gas venezolano porque el fracking, porque ellos han tenido cómo liberarse de la doble digamos dependencia que significaba la dependencia petrolera venezolana. Ellos han logrado liberarse de esto pero no pueden liberarse de la caída de su economía nacional en el caso de que los BRIC terminen de ejecutar la desdolarización. Entonces tener territorios y por eso están desplegando un frente de lucha un frente de guerra un escenario de guerra en el Ezequivo porque ellos quieren activar una guerra contra China una guerra contra Irán mantener y escalar la guerra contra Rusia a toda Europa y abrir un escenario de guerra en Sudamérica porque lo que no puedo controlar tengo que caotizarlo tengo que destruirlo tengo que buscar las maneras de poderme llevar ese recurso de manera ilegal ante los ojos de todo porque ya definitivamente estoy en una fase delincuencial cómo se llevan el petróleo de Siria mientras están matando a los sirios. Entonces esto hace que este proceso electoral en Venezuela cada vez más cada proceso electoral siempre nos estamos jugando a Rosalinda para citar al comandante Chávez pero este proceso electoral es fundamental para uno bueno mantener la unidad política territorial de la nación venezolana. El Ezequivo nosotros dejarnos arrebatar el Ezequivo creer que en una actitud conciliadora vamos a llegar a un acuerdo con el comando sur bueno si yo te dejo el Ezequivo y tú me dejas en paz eso no existe eso no existe pensar en una nueva playa Girón bueno ellos van a tener un Guantánamo ahí y nosotros vamos a poder desarrollar la revolución eso en este momento histórico en el que nosotros estamos no es posible llegar a un acuerdo con ellos no es posible ¿por qué no es posible? porque ellos necesitan obligatoriamente destruir la revolución bolivariana impedir el ingreso de Venezuela a los BRIC no pueden colocar todo el petróleo de 300 años en manos de su enemigo estratégico que son los BRIC entonces allí nosotros este tenemos que entender la importancia de mantener a un presidente como Nicolás Maduro al frente del Estado al frente del gobierno porque ha sido el único que ha resistido las presiones en los momentos más difíciles pero además ha demostrado la lealtad suficiente y aquello que llamaba Chávez vamos a permitir decirlo los cojones suficientes para soportar la presión militar que viene contra Venezuela y allí también va a jugar y tiene un papel fundamental que jugar Brasil porque controlar el exequivo no es controlar solamente Venezuela es controlar Brasil una economía que viene creciendo la economía más grande de Sudamérica y que ha desplazado a Canadá de la novena economía del mundo entonces esta conjunción de intereses este choque que parece inevitable y que pudiera ponernos en un escenario de guerra nosotros que ya teníamos y que tenemos experiencia desmontando escenarios de guerra del imperialismo como el que nos montó con Colombia y hoy pues fíjense Colombia este cada vez más es un país que trabaja y que va en función de la paz total ¿verdad? y es un país que está cada vez más rompiendo acaba de romper relaciones con Israel miren las guerras que está proponiendo y lo acabamos de ver ahorita con el ataque a Crimea con bombas de racismo con misiles de racismo que está prohibido y que Rusia acaba de decir bueno Rusia acaba de decir este fin de semana Estados Unidos es tan responsable como el gobierno terrorista de Kiev de este ataque donde resultaron casi 200 heridos y 5 muertos van ya pero por supuesto que se espera que este número de muertos aumente en una playa donde la gente estaba veraneando de un acto terrorista desde todo punto de vista como lo fue el asesinato de Soleimani un acto terrorista de todo punto de vista pero a la vez que Rusia acaba de decir esto Irán acaba de decir bueno ya nosotros vamos a declarar una orden de captura contra Donald Trump contra su secretario de gobierno Pompeo porque ellos son los autores intelectuales de la muerte y del asesinato de Soleimani y tenemos las pruebas esto en medio de unas elecciones obligadas por el accidente que sufrió el presidente iraní en medio también de unas elecciones donde Donald Trump es el principal candidato en los Estados Unidos y unas elecciones donde bueno y en medio de un escenario de posibilidad real de que escale la guerra entre el Estado sionista de Israel fíjense esto es importante que nosotros lo digamos los medios de comunicación han impuesto una narrativa que dice la guerra ruso-ucraniana no existe una guerra ruso-ucraniana Ucrania no tiene con qué declararle la guerra a Rusia es como que ellos intenten luego de crear alguna acción contra Venezuela de orden militar entre Venezuela y Guyana decir la guerra Guyano-Venezolana no no existe una guerra Guyano-Venezolana las bases militares que se están estableciendo en Guyana son del comando sur usted que nos está declarando la guerra no es Guyana no son los ochocientos mil habitantes de Guyana que no tienen con qué declararnos la guerra para un país que no tiene ni ejército es Estados Unidos el que nos está declarando la guerra el que nos declaró la guerra en el 2015 con el decreto Obama entonces no repetir la guerra ruso-ucraniana porque eso no existe lo que existe es la agresión de la OTAN contra Rusia intentando parar el crecimiento económico de Rusia intentando arrebatarle como le arrebató el mercado europeo de gas ¿verdad? a un costo elevadísimo para la población europea y en el caso de América Latina ellos también en el caso perdón del Medio Oriente ellos también han logrado imponer la narrativa mediática de la guerra de Israel contra Hamas no existe una guerra no hay posibilidades desde una guerra del poderío militar que significa y nuclear que significa Israel no tiene sentido que Palestina le declare una guerra el desequilibrio la inequidad la desigualdad de condiciones no permite que esto se le pueda llamar una guerra esto es un genocidio pero además la guerra que sí está por iniciarse o que ya inició y debe tocar a los historiadores en un futuro de marcar es la guerra del eje de la resistencia de los pueblos árabes pueblos proscritos como estuvieron los pueblos africanos proscritos ¿por qué? porque necesito desalojar este territorio colocar gobiernos títeres y apropiarme y tener yo el control de estas fuentes de energía de energía estas fuentes de materia estratégica entonces la guerra que existe es la guerra de occidente implementada a través de Israel ¿verdad? con los países del Medio Oriente con los pueblos árabes contra los pueblos árabes y no es solamente Palestina Palestina es el inicio y por eso se ha levantado la opinión pública de los árabes en el mundo y de los que tienen conciencia de la necesidad de la unidad de los pueblos árabes en el mundo bueno esta podría ser un escenario en América Latina la destrucción el genocidio como está pasando inició ya en Haití no pensemos que estamos hablando en escenarios muy lejanos de la realidad Estados Unidos ha empezado a dominar América Latina por el Caribe y ha empezado a dominar y a retomar sus posiciones militares en América Latina las cuales nunca abandonó pero las tenía digamos subordinadas a la situación del Medio Oriente con Haití y desata el infierno en Haití y desata la caotización de Haití para ir controlando posiciones y territorios entonces imagínense ustedes que nosotros estamos hablando en tiempo real y que el pueblo venezolano tiene la responsabilidad histórica nada más y nada menos que de parar de frenar esta situación a través de un instrumento nuestra principal arma que la hemos utilizado en diferentes ocasiones que es precisamente el voto es decir estas elecciones nosotros no podemos tenemos que ganarles más si las elecciones son hoy las tenemos ganadas pero nosotros no podemos ganar estas elecciones con un margen de diferencia bajo pequeño cerrado nosotros tenemos que ganar estas elecciones como lo ha dicho el presidente Nicolás con un margen de diferencia igual o superior a la que se ganó Morena en México para tener la suficiente legitimidad y fortaleza para decirle al mundo mira no te metas aquí esto no es lo mismo dividir a un país como dividieron a Palestina entre Cisjordania y Gaza a conseguir a un pueblo unido dividieron a Palestina y le ha sido imposible terminar de limpiar la franja de Gaza terminar de erradicar a los palestinos de allí y terminar con la limpieza étnica con la que comenzaron están divididos y le ha sido imposible imagínense que ellos se vayan a meter en Venezuela con un pueblo unido con la tradición y la y la la tradición histórica que tiene Venezuela en el mundo con respecto a sus guerras de liberación entonces esto no es una tarea fácil lo dejo aquí para nosotros pasar al escenario interno en Venezuela este es el escenario externo y nosotros lo podemos tener claro un grupo de venezolanos que militamos en el chavismo que somos bolivarianos que no comemos cuentos de decir bueno yo soy chavista más no madurista que no andamos comiendo cuentos porque tenemos una conciencia de que cuál es el momento histórico y el contexto internacional en el que nosotros estamos ahora en este aquí y en este ahora pero eso no es absoluto para la totalidad de los 21 millones de venezolanos que tienen derecho al voto este próximo mes de julio el 28 de julio estamos a escasos 32 días ¿verdad? de estas elecciones entonces vamos a escuchar un poco esta esta presentación solo un clima preponderante de neurosis social podría modificar la actual correlación de fuerzas emocionales sociales y políticas que hoy favorece la reelección del presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales los procesos de desestabilización social utilizan técnicas avanzadas de guerra psicológica y se ejecutan a través de una sucesión encadenada de eventos extraordinarios que ocasionen incertidumbre angustia desprotección y descontento con rabia el objetivo es generar respuestas neuróticas futuras en el marco de las próximas elecciones presidenciales con base en los estudios cualitativos realizados por Interlaces podemos identificar dos grandes bloques socioemocionales antagónicos que van a repolarizar a la sociedad venezolana durante el actual proceso electoral el primer bloque psicosocial está asociado a un voto extremista que quiere terminar con todo no importa quién es el candidato ni la propuesta tampoco el día después podría votar por cualquiera los sentimientos dominantes son de odio y angustia por el contrario el segundo bloque psicosocial apuesta por el futuro evalúa las propuestas y soluciones de los candidatos aquí el líder es un solucionador y un conciliador los sentimientos que describen a este bloque son la esperanza y la resiliencia hay malestar y preocupación pero no hay rabia ni neurosis hay que recalcar que es posible revertir la neurosis resignificarla o sustituirla con fines estratégicos por tanto quien gestione mejor el clima emocional del país tendrá mayores ventajas durante estas elecciones presidenciales sin liderazgo sin propuesta desconectada de la emocionalidad y las expectativas de las mayorías a la oposición radical y extremista solo le queda el voto neurótico y el caos usar de chavista radical ni nada de esto que tampoco va a poner en entredicho porque con eso él se gana la vida la seriedad de las encuestas que viene él desarrollando en las encuestas en las últimas encuestas que Chemel entre otras encuestadoras que están porque estamos en este proceso de guerra de encuestas en Venezuela a diferencia de México por ejemplo de Argentina tenemos una situación diferente en la conciencia de la gente en el imaginario colectivo que tiene que ver con poca credibilidad en las encuestas porque como nos han engañado tanto y el problema de los medios de comunicación y el efecto del medio de comunicación un medio de comunicación no vale nada con todos sus micrófonos con todas sus instalaciones con toda su si no tiene credibilidad o sea el valor del medio de comunicación se basa en la credibilidad como los medios de comunicación en Venezuela abusaron de su credibilidad hiperpolarizaron a la población al punto de que ya bueno se rompió se fracturó esa relación de credibilidad en los medios de comunicación y por lo tanto en las encuestas que ellos publican sin embargo se ha tratado en esta campaña electoral de reeditar una guerra de encuestas entre algunas encuestadoras yo digo que la encuestadora de Chemel es una encuestadora seria porque no ha caído y en las elecciones anteriores en los procesos electorales anteriores ha estado muy cercano a los números que luego resultan reales en el proceso electoral porque si nosotros vamos a decir bueno le vamos a creer a la a la encuestadora tal y resulta que es una encuestadora que acaba de salir que está para amarilla que nadie la conoce o es una encuestadora que está hablando de unos números que nadie reconoce como reales pues ¿no? entonces en este caso es una encuestadora que en los en los procesos electorales anteriores ha tenido unos resultados o ha mostrado unos resultados muy cercanos a los a los que luego resultan siendo reales ¿no? eso por un lado entonces allí escuchar a Chemel hablar de clima socioemocional nosotros sabemos en comunicación política que si algo es emocional es el voto el voto es un acto emocional y lo sabemos por experiencia propia los venezolanos cuando lo sabemos por experiencia propia los venezolanos cuando bueno cuando nos costó tanto 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 que muchos se asuvieron ir a votar en el proceso inmediatamente después de la muerte del comandante para muchos de nosotros incluyéndome era la primera vez que yo iba a ir a votar por un candidato diferente a la presidencia que no era Chávez porque todos mis votos a presidente de la república fueron en revolución entonces esto digamos lo emocional juega un papel fundamental y siempre se establecen análisis comparativo entre lo que pasan en elecciones en países cercanos y lo que sucede en el proceso por el que estamos atravesando nosotros entonces podemos por ejemplo revisar lo que pasó en Argentina y ver por qué gana un sujeto como Milley ¿no? y sabemos que en Argentina el Milley gana con el voto fundamentalmente de los hombres jóvenes menores de 30 años que son casualmente los que gracias mi amor y disculpa me la gusto son los que casualmente consumen mayores redes sociales mayor número de de horas de consumo o escuchen ustedes que están en esa edad en las redes sociales la tienen la mayor conectividad el ingreso a mayor número de dispositivos para acceder a las redes la tienen la tienen los hombres mayores menores de 30 entonces ya sea por razones laborales por razones de preferencia personales etcétera ese grupo de sexo pues ese grupo de género y ese grupo etario es el que tiene mayor acceso a las redes sociales en el continente y en el mundo es una cosa que se repite y ellos le dieron el voto a mi ley ajá como dice ajá no entendí nada pero ajá que se tiene azúcar cierto gracias entonces gracias gracias entonces esa situación se podría algunos algunos analistas podrían extrapolar la Venezuela sin embargo cuando nosotros más allá de lo que dice la mediática más allá de lo que dicen las redes sociales conocemos a la Venezuela profunda sabemos que aquí el elemento el sujeto protagonista que moviliza el voto no es el hombre menor de 30 años es la mujer mayor o en una edad cercana a los 50 años este es el sujeto político movilizador de la población venezolana movilizador del voto lidera lideresa de los consejos comunales lideresa de los CLAP la que ha resuelto el problema en la comunidad de tal y tal cosa o sea digamos que en Venezuela la situación es diferente a la situación argentina no vamos a hablar de las redes sociales porque eso sería otro 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 conversatorio ya tenemos cuarenta cuarenta y tantos minutos en este y vamos a a tratar de ir cerrándolo ¿no? pero en esta situación las redes sociales lo que hicieron aquí los medios de comunicación a principios del siglo 21 en la primera década que fue la hiperpolarización tóxica de la población a través de operaciones psicológicas y manipulaciones mediáticas ¿verdad? en Venezuela lo hemos derrotado ¿cómo lo derrotamos? bueno nosotros ganamos la batalla simbólica nosotros ganamos la batalla por la verdad nosotros logramos demostrar y tener un grupo social que es hoy la primera minoría no ya la mayoría pero sí la primera minoría del país que tiene un un clima socioemocional que comparte una visión del país no solamente sobre el presente sino sobre el pasado y sobre el futuro es decir que si tú le preguntas a un opositor de esos que dice Schemmel que está en estado de neurosis tóxica ¿qué quieres para Venezuela en el futuro? no sé pero que se vaya maduro cuando tú le preguntas a un chavista ¿qué quieres para Venezuela en el futuro? bueno la construcción del socialismo a través del socialismo comunal porque la vía comunal y te da una explicación de un futuro posible que además está construyendo en tiempo real en el aquí y en el ahora ¿me explico? entonces esa abismal diferencia es la situación real de Venezuela por eso que las redes sociales pueden hacer una inversión muy grande en campañas manipuladoras mediáticas que le han dado el triunfo a Bukele que le han dado el triunfo a Amilei pero que en Venezuela por lo menos en este momento y en lo que queda de mes no va a tener el efecto deseado ¿me explico? no es posible que tenga el efecto deseado entonces eso por un lado entonces ¿qué se ha planteado la oposición? bueno no puedo ganar las elecciones y se planteó evitar ir a las elecciones entonces evitar ir a las elecciones es pedir cosas inconstitucionales como la habilitación de María Corina tratar por todos los medios de descalificar deslegitimar al CNE malponer ante los países del mundo el sistema electoral venezolano que además ha demostrado ser uno de los sistemas más sólidos del mundo reconocido por expertos en materia electoral del mundo entero aislar a Venezuela y proscribir al pueblo venezolano que la mediática peruana diga que ha detenido a 530 miembros del tren de Aragua es criminalizar al pueblo venezolano es criminalizar al pueblo venezolano como lo hicieron las redes sociales con el pueblo salvadoreño logrando colocar a Bukele en el poder y criminalizar a toda la oposición y a todo el pueblo en general y donde están bueno están en lo que yo considero un terrorismo de estado un neofascismo eso es lo que gobierna hoy en El Salvador esto lo lograron las redes sociales porque además cuenta con un financiamiento muy importante de gente que se ha metido en el seno de las naciones latinoamericanas y sobre todo centroamericanas que es el capital sionista que tiene una presencia muy importante en Argentina y que tiene un dominio de la economía colombiana y de la economía centroamericana las guerras por la liberación en Centroamérica que terminaron en unas conversaciones de paz en unos diálogos de paz en unos acuerdos de paz gracias al apoyo de Fidel Castro gracias al apoyo de muchos líderes regionales este bueno ocasionó masacres completas en Centroamérica de las que pocos conocemos en Venezuela El Salvador el país más pequeño de Centroamérica y uno de los países más pobres recogía a los muertos en las calles con pailover durante la guerra civil lo que ellos llamaron guerra civil que no eran sino armar escuadrones de la muerte todo eso se hizo con financiamiento del capital sionista con entrenamiento de la Mossad con entrenamiento del ejército israelí eso que hoy ellos están haciendo en Palestina lo aprendieron a hacer aquí en Centroamérica y lo trasladaron a Colombia y acabaron con 20.000 hombres en armas que significaba la FARC de esta manera de esta manera por eso el comandante Chávez y el comandante Fidel nos advertían no se vayan por la vía armada porque por allí nos van a destruir no se vayan en las revoluciones del siglo XXI por la vía armada porque si picamos el anzuelo por allí nos van a destruir y destruyeron mataron asesinaron y hoy el alto mando del Frente Farabundo Martí se encuentra en México porque no puede estar vivir en El Salvador porque los categorizarían de salvatrucha y los meterían en la cárcel entonces esto digamos es una situación por la que está pasando el continente en ese proceso de recolonización de los territorios que se ha planteado los Estados Unidos o una parte de la élite estadounidense que además vamos a ser sinceros toda la élite estadounidense piensa que estos son sus territorios y que deben ser recolonizados tanto los que apoyan a Biden como los que apoyan a Trump lo que María en este caso con ellos son los métodos con los que lo harían los métodos pero no el objetivo final ni la importancia y la necesidad de recolonizar América Latina entonces el compañero Schemel dice allí que solo una situación eso lo dijo a principios del mes de junio solo una situación de neurosis colectiva solo una situación que cambie el clima socioemocional podría llevar a una derrota del chavismo en las elecciones en las próximas elecciones del 28 de julio bueno acaba de decir la vicepresidenta del C. Rodríguez ayer que bueno fue saboteado el puente Angostura para originar un accidente de gran envergadura y muerte de muchos venezolanos que transitan por allí acaba de denunciar el presidente de la república hace pocos días atrás el constante sabotaje que ya tienen presos y confesos a un conjunto de terroristas que tratan de y que están saboteando el sistema eléctrico nacional es decir que así como se pone el panorama internacional así empieza también a sentirse verdad a ponerse cada vez más álgido el panorama nacional porque bueno sabemos entonces lo que representa Venezuela para el mundo y para las potencias que están en este momento en conflicto por la hegemonía mundial entonces crear un clima de neurosis en Argentina que crearon una hiperpolarización tóxica por la que ya Venezuela pasó por la que Venezuela ha estado desintoxicándose y creo que las lentejas fueron un producto de consumo nacional que ayudó a desintoxicar de la hiperpolarización tóxica porque la gente decía bueno si para acabar con el gobierno bolivariano tengo que acabar con mi familia y las familias se desmembraron y parte de la familia están en el exterior si para acabar con la revolución bolivariana tengo que acabar con el sistema el aparato industrial venezolano y solamente comer lentejas importadas de Centroamérica entonces no vale la pena esta pelea que yo estoy dando si mis líderes me dejaron solo después que me convocaron a quemarlo todo acabar con todo la hiperpolarización tóxica se refiere a llevar a un grupo de individuos al punto tal de que lo que se están jugando es el todo o nada o tumbamos el gobierno o que no haya nada el rey de la ceniza lo llamó este muchacho autor venezolano escribió una novela que habla sobre la guarimba que se la recomiendo editada por Montevil Editores que habla del rey de la ceniza es decir Leopoldo López pensaba posicionarse de un reino así tuviera que dejar a Venezuela la principal reserva de petróleo del mundo una de las principales reservas de oro y lo que es más valioso para nosotros para el gobierno bolivariano que es la gente no hay un pueblo o sea para nosotros la gente no tiene valor para ellos no tiene valor porque es invaluable para ellos no tiene valor porque es desechable esos son los valores que se contraponen entre la élite y el chavismo en esta guerra en la que nosotros estamos metidos entonces que mueran venezolanos que arda el palito que arda Amuay que arda José Dios nos guarde verdad echar para atrás este millón de barriles en la que ya hemos logrado poner la producción de petróleo diaria echar para atrás el hecho de que ya el 98% de lo que consumimos está hecho en Venezuela cosa que desmiente aquello que nos han vendido como una verdad que más de 7 millones de venezolanos están fuera si eso fuese así quien está trabajando para que nosotros podamos comer arroz carabota lenteja harina de maíz pollo etcétera 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 todo lo que consumimos y que estamos produciendo café que hay más de 300 marcas nuevas o sea con qué gente se está haciendo eso si toda la gente salió al país me explico o sea las mentiras y la la credibilidad pues está cada vez más del lado de el gobierno bolivariano porque ha demostrado con hechos que sí puede romper el bloqueo que sí puede mantener la unidad territorial del país que sí estamos comprometidos con la paz del país la paz interna y la paz con los países vecinos entonces y la paz mundial por supuesto porque Venezuela rompería el equilibrio de esto que nos queda de paz mundial que ya sabemos está en desarrollo una tercera guerra mundial entonces cambiar el clima socioemocional es fundamental ¿para qué? para ellos poder ganar entonces ¿qué tenemos que hacer los chavistas? ¿qué tenemos que hacer los venezolanos? ¿qué podemos hacer? ¿qué está en la mano en las manos de cada uno de nosotros? bueno en primer lugar ir a votar legitimar el sistema electoral venezolano reconocer al Estado y a la institución venezolana ir a votar en Venezuela si bien vencimos la hipopolarización tóxica los jóvenes masculinos menores de 30 años son los que mayormente se ascendrán en estas próximas elecciones es decir ni siquiera muchos de ellos ni siquiera se inscribieron en el registro nacional electoral ni siquiera se inscribieron en el registro nacional electoral esto es una apuesta por el presente y tenemos que ganar estas elecciones con los votos de las mujeres pero tenemos que trabajar el voto de los hombres y tenemos que trabajar el voto de la juventud y tenemos que seguir trabajando en lo que nosotros estamos comprometidos que es la construcción del socialismo bolivariano por la vía comunal entonces bueno esta apuesta no permitir que las operaciones psicológicas hagan efecto en nosotros estamos vacunados pero nunca nunca miren estaba el comandante Chávez en plena campaña electoral y veíamos un escenario parecido a ese y decíamos solo acontecimientos de conmoción nacional podría cambiar el clima electoral de triunfo eminente el comandante Chávez y quemaron a Moai recordemos recordemos eso porque digamos ellos van a actuar como están acostumbrados a actuar si tú quieres saber cómo un grupo social va a actuar en una determinada situación tienes que ver cómo ha actuado en situaciones parecidas y ellos han actuado así en situaciones parecidas y en estas situaciones están jugándose todos porque la derrota de la oposición en estas elecciones del 28 de julio los desaparecería ahora sí del escenario electoral y del escenario político venezolano los reduciría a lo que son en realidad una minoría del 5% del electorado una minoría cercana al 4 o 5% estamos dándole una ventaja a su favor hablo de esta oposición dispuesta a destruir el país con tal de tomar el poder la otra oposición la que se ha forjado en el camino en el marco del bloqueo en el marco de las sanciones en el marco de la violencia callejera que ya nos costó 140 muertos en el 2017 no lo olvidemos nunca esa otra oposición sabe que no tiene nada que buscar en las elecciones presidenciales que su escenario electoral son las regionales y locales y está apuntando y acumulando su fuerza para ir entonces en guerra avisada dice mi el dicho no muere soldado verdad o soldada en todo caso ni los soldados ni las soldadas venezolanas vamos a morir nosotros vamos a vencer este 28 de julio y después del 28 de julio el proceso de resignificación de profundización y la posibilidad real de entrar a los BRIC estará abierta para el pueblo venezolano muchas gracias bueno muchas gracias a Anabel por el por la excelente exposición donde ubica en el contexto mundial nos va llevando hasta llegar al regional y concluir con el con el contexto nacional y el llamado también que hace a a buscar los hechos en la realidad lo que ha sucedido en la realidad aunque la política sea percepción verdad tenemos que afinar la percepción que tuvimos verdad hace poco tiempo la percepción que tuvimos en el 17 e inclusive lo que acaba de pasar ahora con con Sidgo los responsables de esa debacle ahora todo ahora hay gente de la oposición de de eso que la más llamada derecha democrática esa derecha verdad se está deslastrando de lo que sucede hay un artículo por ahí de Luis Femayor Toro que bueno a Luis Femayor Toro que habría que decirle tarde viajate pajarito oye hoy llegamos a la columna sin número 100 Anabel también también es colaboradora en esa columna la columna de hoy se llama 28J fecha para la paz y la soberanía y es de nuestra camarada Gloria Aguilarte que estoy seguro de que no se puso de acuerdo con Anabel cuando Anabel estaba escribiendo eso y ella la columna pero Gloria aquí plantea algo que le escuchó a nuestro experto en materia electoral Francisco Ameliat en un programa de radio donde a su vez Ameliat cita a Manuel García Pelayo y un concepto de política que tiene que ver con el proceso de integración a un proyecto político de una sociedad dentro de su puesto histórico concreto en el que se determinan relaciones de poder que tienen como propósito la preservación de la paz y de la soberanía digo que parece que Gloria y Anabel se hubieran puesto de acuerdo porque ahí está un resumen de lo que nos acaba de decir Anabel que es la consecuente y y gradual formulación de un proyecto político sin olvidar a Bolívar sin olvidar a Chávez teniendo siempre presente a Nicolás y que es lo que nos ha hecho superar la hiperpolarización tóxica nosotros creo nosotros como pueblo como pueblo sin adjetivos ¿no? como pueblo chavista pero cuando ocho de los diez candidatos no siete de los diez candidatos firmaron el acuerdo de reconocer los los resultados de las elecciones tenemos entonces pendiente de que están reconociendo un proceso político independientemente de si son chavistas o de la llamada derecha democrática creo que eso es una buena enseñanza y también basado también en los hechos como lo hace Anabel militante de la historia insurgente está una realidad ¿verdad? una realidad que hay encuestadoras que siempre se equivocan y otras que no casualidad o casualidad no sé como decía en serio la semana pasada pero las minorías mínimas han logrado hacer cosas entonces mosca porque la pelea es contra el triunfalismo contra el triunfalismo que genera tensión y a favor de la paz o sea ya para terminar este pedacito el lunes Nicolás Maduro le dijo le dio una instrucción a Jorge Rodríguez que es nuestro representante en los diálogos en la mesa de diálogos dile a esta gente que los saboteadores fueron capturados y están convictos y confesos eso es un gran adelanto porque antes era después de que lo hacían ahora los agarramos con las manos en la masa y ayer también la vicepresidenta mostró ¿verdad? pruebas del sabotaje que llegaba hasta el 10% un poquito un poco más del 10% del puente y ya se están tomando las medidas eso no es casual que haya sucedido en el mismo tiempo ni los ataques al sistema eléctrico bueno ahora vamos a la fase de preguntas y respuestas y respuestas y respaldar Bueno, vamos a intentar ser breves. Lo primero, vamos a empezar por esta última, que el mundo bipolar es una posibilidad, es una parte del escenario. Creo que incluso al hegemón occidental le conviene más un mundo bipolar que un mundo multipolar, sería para ellos una transición. Sin embargo, pues creo que la apuesta de Rusia, por no quedar bajo la ágida de China, es por un mundo multipolar. La apuesta de Brasil dentro de los BRIC y de la India es por un mundo multipolar, digamos por las condiciones culturales, religiosas, políticas de cada uno de estos países. Y América Latina debe ser uno de los principales impulsores de la multipolaridad, como bien nos lo dejó en su legado el comandante Chávez. Venezuela no está cada día más dolarizada, ahí sí estamos equivocados. Cada vez más la circulación de moneda y los pagos en digital se hacen con moneda nacional. Y eso no lo digo yo, lo dicen los indicadores económicos. Lo que pasa es que ha habido una estabilidad y este ha sido el mes de... Fíjense, en medio de una campaña electoral, el récord que nosotros hemos batido, porque cada vez campaña electoral en Venezuela significa hiperinflación, porque esta es parte de la guerra. Los hemos derrotado desde el punto de vista económico al punto que en medio de la campaña junio ha sido el mes con menos inflación. Junio ha sido el mes con menos inflación. O sea, esto es una cosa para los análisis posteriores, de verdad, y para los economistas, cosa que yo no soy, pero que es una muestra concreta de los avances en el control sobre la economía y la legitimidad sobre la economía del gobierno bolivariano. Venezuela, dentro de los países latinoamericanos, por aquí que preguntaban si los países latinoamericanos estaban preparados para la desdolarización, no lo están. Fíjense algo, las élites siempre juegan y se anotan a ganador. Las élites nunca se van a anotar a perdedor, por muy amigos, unidos como hermanos que sean, desde las épocas de la independencia política de España. Muestra de ello es precisamente lo que pasa en Perú. Perú le dan un golpe a Estado a un gobierno que no era de la élite, ¿verdad? El gobierno del maestro Pedro Castillo y la señora Dina Boluarte, que ejerce el poder de facto, es una golpista, la señora Dina Boluarte firma un convenio empujada por las élites, un convenio de cooperación con China que ni Venezuela. O sea, una cosa que yo les llamo a que lo busquen, no me crean a mí. Busquen el último convenio firmado entre China y Perú, en manos de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque las élites nunca se van a anotar a perdedor. Ah, la que está mandando a China, bueno, me anoto con China, firmo convenios con China, negocio con yuanes, a mí me da lo mismo. El capital no tiene amigos, aunque sí tiene ideología. Esto ha originado que crezca la presión sobre Dina Boluarte y la acusen de corrupta, cosa que ya todo el mundo sabía. Es posible que el propio Departamento de Estado le haya dado los roles y ahora lo saque como excusa para sacarla. Pero la excusa para sacarla es por qué tú estás dejando entrar al capital chino aquí si nosotros estamos tratando de sacarlo. Pero es un mandato de las élites. Es la contradicción que se presentan cuando, disculpen, la hegemonía se quiebra pues, la hegemonía se quiebra. Mi ley dijo, voy a cerrar todo acuerdo con China. Acaba de hacer todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, no pueden, aunque quieran no pueden, no pueden anotarse a una economía que va en declive y perder lo que ellos tienen. Entonces, eso, eso deja en claro por dónde va la balanza. Si ustedes quieren saber hacia dónde apunta la balanza en la economía, vean hacia dónde se están moviendo los mercados de capitales, porque ellos nunca se van a anotar a perdedor. Nunca se van a anotar a perdedor. ¿Por qué no se cierran las Naciones Unidas? Bueno, imagínense. Si con las Naciones Unidas hacen lo que hacen, sin las Naciones Unidas sería el desastre total. Yo creo, con estas acciones que están llevando a cabo y apegándose a la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos Venezuela, como los países amigos de la carta, que lo que nos estamos jugando es una nueva correlación de fuerza que se va a expresar más pronto que tarde en estos organismos internacionales y donde veremos a Netanyahu juzgado por crímenes de la humanidad, donde veremos a Trump preso, donde veremos, o sea, de darse este escenario de un cambio profundo en la correlación de fuerzas mundiales, eso se va a expresar en los organismos internacionales y, por supuesto, los que pierden la guerra van a ser juzgados. Eso va a ser así. Como consecuencia de la actitud bélica de Estados Unidos, puede evitarse la decadencia y conservar la hegemonía. Es posible que promueva, ya lo está haciendo, está promoviendo e iniciando guerras en Latinoamérica, comenzó con Haití, quiere escalar la guerra de Haití al Caribe, quiere desestabilizar el Caribe. Eso es parte de su… pero también el Cono Sur ya empezó una diferencia entre el gobierno de Boric, que no es ningún gobierno, ni siquiera creo que sea progresista, pero bueno, en esta onda se inscribe, una diferencia entre Boric y Argentina, Miley, por los acuerdos a los que Miley está llegando en la Antártida y en toda esta región estratégica donde, pues, Chile tiene, este, también intereses territoriales. Las felicitaciones al CIM, ta, 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 gracias por felicitar al CIM. Yo creo que el escenario más cercano es que gana Maduro, gana Trump. Gana Maduro en Venezuela y gana Trump en los Estados Unidos, a menos que lo maten. Y eso puede suceder porque en Estados Unidos no hay golpe de Estado, hay magnicidios organizados por la CIA. Eso lo dice la historia de ellos, no lo digo yo. Y, este, bueno, el triunfo de Trump, Trump es un personaje muy parecido a Miley, que encarna, bueno, si bien lo encarna también Biden, la decadencia del sistema estadounidense y de la sociedad. O sea, que la disputa sea entre una persona con las capacidades ya limitadas que tiene Biden y con el nivel de locura que tiene Trump demuestra, no es otra cosa que una muestra de la decadencia estadounidense y la pérdida de legitimidad. Por eso las universidades están levantando la bandera de Palestina. Las universidades, que es donde están los sectores quizás más claros de la sociedad, más involucrados, que más analizan. Salió una encuesta que dice que el 71% de los encuestados en Estados Unidos piensan que van a una guerra civil. El 71% de los encuestados estadounidenses piensan que van a una guerra civil. El triunfo de Trump aceleraría la guerra civil en Estados Unidos. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.